eii bienvenidos a todos a este nuevo vídeo soy mycrack y estamos de whoestom build battle con rius play hola rius muy bien y tú que es aquí con ganas de hacer unas cuantas construcciones a ee se nos queda algo épico Por cierto, te digo que el listón está altísimo, ¿eh? Porque he estado jugando con Timba, con Trolli Y no perdemos ni una ¡Celta de prisión! Pues te digo lo que vas a hacer, ¿vale? Que hace mucho, Vegetta, cuando yo era su perro Eh, vi un video suyo, ¿vale? Vas a hacer barrotes por aquí, separados de hierro ¿Vas a hacer barrotes separados de hierro? No, mejor aquí, porque van a aparecer mirando hacia acá, ¿vale? Y yo voy a construir un Jic el perro que va a ser el preso, ¿vale? Vas a hacer una cinta gigante Los zapatos van a estar aquí, compadre Ahí tienes los zapatos ¿Y hacia dónde van a mirar los zapatos? Pues aquí, ¿no ves? Vale, pues entonces los barrotes los pongo Aquí, por ejemplo Por ejemplo Vale Eso, pones de base eso, eso, eso Justo te iba a decir, que le pongas, separados de uno en uno, ¿vale? De uno en uno Y pones una base para que, o sea, como que partan de algo Eso, ahí, ahí, ahí Ahí, tamo, ¿no? Tamo, amor Nos va a quedar increíble, increíble nos va a quedar Esto de hacerlo con un Jic el perro, ¿vale? Es un life hack que tengo La verdad es que funciona muy bien La gente, pues, de la empatía ¿Le da ternura o algo o qué? Sí, 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 sí Y entonces te votan mucho más de lo que deberían Porque en vez de ser un humano Pues es el perro este que, que bien, tío Tiene, mola la cara No es lo típico de siempre No es lo típico, tío Típico humano, claro, claro Así está bien de altura, ¿no? No me he columpiado ni nada A ver, yo ahora lo veo Estoy construyendo aquí las... A ver, está suficientemente separado Porque ahora la cabeza la voy a llevar hacia afuera Sí, vale, está perfecto, está perfecto Joder, ¿qué coordinación tenemos, no? Yo no, no veas Tú el vídeo de Vegetta no habrás visto Los barrotes que superen la cabeza, ¿no? Sí, los barrotes que superen la cabeza Porque si no se podría escapar Que el perro da unos saltos de miedo Pero si se estiráis a cosas Así que... Claro, no, pero a ver Eso la gente no lo sabe No va a caer Porque claro, techo no le vamos a poner Porque no nos da tiempo Básicamente Hombre, si tenemos que construir un techo Que nos den 15 minutos para construir Si no, no nos da tiempo, Mike Hombre, tampoco haría falta tantos, eh Tantos minutos, no hay que columpiarse Pero si es verdad que no da tiempo El tiempo que tenemos Así que eso Olvídate del techo Y lo que sí que quiero hacerle Es poner un, por lo menos Un retrete Y una... Y una cama Y una cama, por ejemplo Claro, ¿sabes? Para que la celda se vea como que está completa Y de hecho ¿Sabes lo que podemos hacer? Vamos a ponerle ventanas Para no tener que rellenar todo ¿Vale? Para no tener que rellenar todo Poner más barrotes Por todas partes Perfecto Vale, a ver ¿Cómo hacemos esto? A ver, ingeniería... Como te has columpiado Con la parte esta delante Pues voy a hacer ahí como un arreglo ¿Eh? Yo nunca me conozco, compadrete Que sí, que lo has puesto más alto A la parte de adelante Ah, sí, pero porque tú lo has puesto más bajo No, yo más alto Oye, va a quedar perfecto, eh Va a flipar, va a flipar La gente... ¡Hala, hala! Que va a parecer que lo está agarrando y todo La gente va a flipar Voy a poner así Madre mía Y el otro brazo si coincide perfecto también Ya verás Ya verás Si Jake lo ha metido en la cárcel ¿Dónde está Finn? Eh, Finn Pues Finn era el cómplice Creo que le han dado pena de muerte ¿Por qué le han dado pena de muerte? ¿Le habrán cortado con su propia espada? ¿Eh? Pues no sé ¿No habrán cortado con su propia espada? Aquí en este mundo Ostras, tú ha quedado guapísimo Está guapísimo, tío Tres minutos, tres minutos Eh, hay que cerrar Tres minutos Tenemos tiempo de sobras Mira como lo estoy haciendo yo ¿Así? Sí, vale, perfecto Incluso... Sí, sí, sí Porque si no, no nos va a tiempo Desde ahí, ¿vale? Y ahí ponemos barrotes De esa altura ¿Desde esa altura barrotes, no? Sí, desde esa altura barrotes Arriba Perfecto Uno sí, uno no Ya verás que... Uno sí, uno no Porque si no se nos juntan Y eso no mola Así, así, así Vale, voy a poner ya el suelo Y pom, pom, pom Esto es la clave, ¿eh? El suelo Vale, voy a poner aquí una cama Ojo, dos minutos tenemos Para tomar esto, ¿eh? Y ojo Que va a flipar la gente Porque además la voy a hacer en plan Súper chiquitita Pero que va a quedar muy, muy bien Súper chiquitita Va a ocupar media celda Va a parecer que la celda está Como que tiene cosas, ¿sabes? Que no está... Que no es una celda así Como si no es una celda vacía Exacto Que no es una celda vacía A ver, aquí ponemos la almohadita La almohada le doy volumen Que no cuesta nada Hazle un poquito de volumen, sí Un poquito de volumen a la almohada Sí señor Ay, ay, súbeme la radio Que esta es mi canción Lo es, la es, la es Y aquí voy a hacer un retrete, ¿vale? En plan, un urinario aquí No lo estás... ¡Un minuto! Un minuto, un minuto, un minuto A ver que ponga agua por aquí Pero ¿cómo corre tanto el tiempo? No lo sé, tío, no lo sé Yo no lo sé Pero... Está quedando guapísimo, tío Está quedando... Esto, sí, sí Si no lo cerramos Si no lo cerramos Tampoco ganamos, eh Ayúdame con esto Ayúdame con lo que lo cortes Pero está ya casi hecho Joder, si cuesta más de poner Lo que pensaba esto, eh No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo No te preocupes Confía en la fuerza Voy a hacer cada dos aquí Me ha separado Así da tiempo, así da tiempo Así da tiempo Vamos ¡Corre, corre! 17 segundos Nos da tiempo, nos da tiempo Nos da tiempo a cerrarlo La gente va a flipar La gente va a flipar Está quedando guapísimo Corre, cierra, cierra Eso queda uno Queda uno, queda uno Un barrote Vale Vale, a ver Voy a ver Cinemática Cinemática ¡Wow! ¡Wow, tío! ¡Lo guapo que ha quedado! ¡Vamos! ¡Si no ganamos es un tongazo de la leche! ¿Esto qué es? El último segundo, eh Ahora, pues, está bien Le voy a poner un ok Porque es un poco feo para tanta gente Esto no Está súper pop Esto es súper pop Estos nos han mirado por la ventana Por aquí Y han dicho Mirad que van a hacer ahí Exactamente Yo para mí Se han rendido nada más empezar ahí Ya habéis Se han dicho demasiado pro para nosotros Esto es un pop Esto le voy a dar Si un pop Le haría ok Pero es que no se ve la celda O sea, no es Esto qué Esto es súper pop Esto son súper fans Me parecen ¿Por qué no se han copiado? ¡Ay, qué perro! ¡Ay, qué perro! ¡Ay, qué perro! ¡Ay, qué perro! Ahí estamos Tío, mientras hagan celdas Doy ok Si son O sea, si son coherentes Con el tiempo que han tomado, ¿no? Que tiene seis minutos Esto yo ok también También te digo una cosa Que son... Son dos para hacer esto, eh Ya, tío Y seis minutos Pero bueno, es lo que hay Esto no han cambiado ni el suelo Pero... Ok Bueno, la verdad es que está bien por dentro Les voy a dar... No, un cut es que no se merecen, tío Porque es que es muy feo ¡Madre mía! ¿Y esto? ¡Wow! ¡Legendario! ¡No! ¡Wow! ¡Wow! ¡Por favor! ¡Por favor esto! ¡Increíble! ¡Legendario, eh! ¡Hemos ganado! ¡Hemos reventado! ¡Woohoo! Merecidísimo, eh Merecidísimo Pero es que está en construcción ¿Tú lo has visto? ¡Qué guapa está! Esto es increíble, Mike No, es que... No, no, no Sin tonterías, eh Mejor es que he hecho yo en mi vida ¡Tarta de Creeper! ¡Una tarta de Creeper! ¡Una tarta de Creeper! ¿Ahora te gusta la tarta de Creeper? ¿Te gusta la tarta de Creeper? ¿Tú sabías cocinar, no? ¡Yo soy chef! ¡Claro, la gallina chef! ¡A ver, vaya, perdón! ¡Pierre, dime, dime! ¿Cómo avanzas con la tarta de Creeper? Tienes que coger... Pizcocho de chocolate Y por lo pronto lo voy a vamos a hacer... Me voy a hacer una encimera, ¿vale? Así que pongo todo el suelo blanco Eso es Y luego tienes que coger... Ehm... Creeper, crema verde ¿Más grande todavía? Sí Bueno, sí, porque vamos a hacerle varias alturas, ¿no? Eso es ¿Así está bien? ¿Pero ves, está bien? Así está perfecta Perfecta, vale Tres de alto, tres de alto, tres de alto Y le hacemos dos pisos, ¿vale? Eso es Perfecto, perfecto Y después hacemos un Creeper o dulces Le ponemos en plan como que está de fiesta, de cumpleaños ¿Podemos poner una matasuegras en la boca al Creeper? No, ¿por qué vas a poner tú nada? Bueno, pues ponlo tú ¿Qué te ha hecho la pobre suegra? No, no, un pito de estos de cumpleaños Un pito, que lo ven, niños Pero, pero, joder Ah, tú dices un silbato de esos Silbato Y un silbato Habla compropiada Bueno, no es un silbato Porque el silbato es el de fútbol Es un pito, tío Pero no digas pito Que vienen los niños Alquí a verlo No, pero tú sabes ¿Qué tipo de pito digo? ¿Por qué tú no tocas el pito? Yo no tengo pito No tienes pito No tiene pito Habrá que hacer una cabeza de Creeper, ¿no? Digo yo, en la tarta Si no, no sería Hay que hacer una Claro, claro Hay que hacer una tarta Con cabeza de Creeper Y... Y con un Creeper A poder ser también ¿A qué crees que sabe la tarta de Creeper? Que lo diga la gente Por los comentarios Ah, sí Yo voto por pólvora ¿Pólvora? Qué asco Así no se lo va a votar nadie Yo creo que debe de saber Como dulce al principio Porque es de chocolate Y luego es cuando tu lengua toca la menta Y explota el sabor En plan Y explota el sabor Claro que sí Explota No me equivoco Los Creepers son así Creo que no me equivoco Uy, perfecto Perfecto No toco No toco No toco más No, 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 Mike No ¿Cómo que no? Es aquí ¿Ahí? ¿No? Sí, pero entonces nos queda un poco Sí, sí, es verdad Es verdad, tienes razón Es así, es así Es así como Queda un poco feo, ¿no? Un poco descentrado Le voy a poner aquí un brillito En plan de ojos En plan Como que está feliz Como mi avatar Que eso también me importa Sí ¡Qué kawaii! ¡Qué kawaii! ¡Dios! ¡Me lo como! Por favor Yo no me lo como Porque tiene una pinta Que está podrio o algo Pero Vale, pero vamos a hacer Yo voy a hacer aquí ¿Cuánto tiempo tengo? Tengo tres minutos Voy a hacer un Mikey A tomar por saco Así ganamos ¿Vale a hacer un qué? ¿Un Mikey? Un Mike comiendo tarta Eh, Mike La cabeza del creeper Y así, vale Ya está Nada, nada, nada No te rayes No te rayes No te rayes Tú Vamos A ganarlo Chiquitín Y que esté ahí comiendo tarta Le voy a poner Que está comiendo tarta Va a quedar Vamos Súper adorable ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Pues el suficiente para ganar Hombre Y esto ya está ganado Creo yo Yo creo que también, ¿eh? Si no Tongo A ver, eh No, realmente no está ganado Por eso estoy haciendo el Mikey Porque sé que si no A lo mejor nos puedo sorprender Con el resultado, ¿sabes? Yo no sé si me la he jugado Con las proporciones Me ha quedado muy cabezo Pero bueno Eh, todo suma Nada resta Yo al contrario Creo que me he quedado corto ¿Corto? Sí Que estás haciendo creeper Que es lo importante Bueno, no, no Que va a quedar Lo importante es esto ¿Qué digo? Esto es lo que nos va a dar La victoria Apartar lo importante Tú lo sabes Es imposible Poner un Mikey y perder Aunque una vez me pasó con Troino Que perdí Yo creo que es porque Troino le puso caquita En una mano La lió La lió Pues puede ser La verdad A ver, le voy a poder Que esté como Agarrando aquí Un pastel Así Va a estar comiendo Pastel Mmm, Junjun Que rico, eh Que rico Mike, ven Tengo un problemita ¿Qué tipo de problema? ¿Esto parece un creeper? Pues Ahora Ahora lo veo Pero si lo preguntas Seguro que no ¡Uh! Ya acaba lo mío Yo creo que no ¡No! ¡Me ha quedado empanao! Está empanao, tío Le ha gustado tanto Que se ha quedado tonto Esto es un creeper Esto es un creeper Pero no tiene la tarta Pero tiene las patas al revés Le voy a poner un puff Porque no tiene tarta, tío Es tarta de creeper No creeper de tarta ¿Esto qué es? Una tarta de creeper Este está bien ¡Hola, este como mola! ¡Holo! Un creeper saliendo de la... ¿Cómo no se nos ha ocurrido? Le voy a dar un ok Porque es bastante sencillo Son dos Seis minutos Mira, aquí tenemos otro igual No se habrán copiado Ah, no Este es un plato con un creeper Esto es un plato con un creeper Bueno A mí la cabeza de creeper No me gusta ¿Qué quieres que te diga? No ¿Y esto qué es? Ah, le están lanzando un tartazo ¡Hoy, qué bien! Super original Voy a poner un gut Un gut Un gut, sí Verás tú Que nos ganan ¿Qué se va a hacer, tío? Hay que ser buenos con karma Esto es un pixel art Esto es un pixel art, tío Sí, sí Es un pixel art que le han puesto volumen Super pup, super pup de hecho A mí no me... Bueno Y este le voy a dar pup Porque al menos no es un pixel art Pero... Pero, ¿eh? No hay ninguno que me satisfaga, ¿eh? De momento Este está bien, ¿eh? Se parece a nuestro Mira, la pelas tienten ¿Por qué es de creeper? Claro, porque explota, tío Claro Este tío, un... Hombre ¡Esta es mi satisfacción! ¡Wow! ¡Legendario! ¡Cómo mola! El Mike está un poco empanado En cara de NUX Mola, te ha quedado bien el creeper, ¿eh? Te ha quedado bien Gracias, gracias Susu Este está ok Este está bien Bueno Nos han puesto cute en la anterior Ya verás que la ganamos por eso, ¿eh? ¡Sí, cute! ¡Oh! ¡Te lo dije! ¡Es que está guapo, tío! Está guapísimo ¡Woohoo! ¡Qué palito! ¡Otra victoria pa' el saco! ¡Woohoo! Bueno chicos, pues espero que os haya encantado las partidas de Will Battle de hoy Recordad que tenéis el canal de Rios en la descripción Así que pasamos por ahí Y darle un buen like Y nos vemos en próximos vídeos Eso es todo por hoy Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Woo!